el mundo sonidero un tema que era exclusivamente para él, lamentablemente por azar desde el destino, ya no está con nosotros y lo vamos a recordar, lo vamos a recordar con ese tema que se lo vamos a dedicar muy inesencial hasta donde quiera que esté, hasta el cielo. Hoy un merecido homenaje al amigo, al padre, al esposo, al hermano, al hijo, nada más y nada menos el día de hoy por parte de un servidor Armando Morales, sonido de Yemayá, desde aquí, desde Toluquita la Bella. Un merecido homenaje con ese tema, el tema nos dice Regresa Samurai, ese tema dedicado muy inesencial para él, un homenaje muy merecido a esta gran persona. Donde quiera que te encuentres, Donde quiera que te encuentres, Miguel Martínez, como grita la banda. Donde quiera que te encuentres, Miguel Martínez, sonido Samurai, escucha ese tema, un homenaje para ti, desde Toluquita la Bella. Oye amor, guerrero feroz, dependiendo su honor, a luchar me voy, lejos de tu amor, soy un samurái, espada y puñaré, y tus ojos bien presentes los tendré. En mi mente estás, con gran intensidad, y tu gran amor, la casa me traerá, soy un samurái, un guerrero feroz, a luchar me voy, lejos de tu amor. Pamurái, mi querrero feroz, pamurái, regresa por favor, tu buen deseo moriré, regresa pronto, por favor. Donde quiera que te encuentres Donde quiera que te encuentres Porque en el cielo también se escucha Yep, 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 yep Dedicado muy en especial Para toda su gente seguidora A tantos y a tantos Que insiste bailar Ahora Haznos bailar Haznos gozar Allá en el cielo Porque allá en el cielo también se escucha Cerrero, feroz, defendiendo su honor A luchar me voy lejos de tu amor Soy un samurái, mi espada empuñaré Y tus ojos bien presentes los tendré En mi mente estás con gran intensidad Y tu gran amor a casa me traerá Soy un samurái, un guerrero feroz A luchar me voy lejos de tu amor Samurái, mi guerrero feroz Samurái, regresa por favor Donde quiera que te encuentres Donde quiera que te encuentres Asamurái, mi espada empuñaré Asamurái, mi espada empuñaré Mi espada empuñaré Y tu gran amor a casa me traerá Soy un samurái, mi espada empuñaré Soy un samurái, un guerrero feroz Y que suenen esas guitarras Estas guitarras al cielo Hoy les pedimos a un gran amigo A una gran persona Miguel Martínez Y dedicamos ese tema Muy en esencial para toda su familia Muy en esencial para Sus señores padres Don Rubén Dedicamos muy en esencial para todo su cuerpo técnico Toda la gente Que la ha apoyado durante tantos y tantos años Para el famoso UBA Y todos los chocos sabrosos Porque en el cielo Suéltala Miguel Guerrero feroz Defendiendo su honor A luchar me voy Lejos de tu amor Soy un samurái Mi espada empuñaré Mi espada empuñaré Y tus ojos bien presentes los tendré En mi mente estás con gran intensidad Y tu gran amor La casa me traerá Soy un samurái Un guerrero feroz A luchar me voy Lejos de tu amor Lejos de tu amor Lejos de tu amor Porque el ambiente sonidero Porque el ambiente sonidero Siempre te Siempre te recordará Muchas gracias Por todo lo que dices Por todo lo que aportaste A ese gran movimiento Sonidero En Puebla México USA En Paz Descanse Amigo Miguel Martínez Su pequeña Mari Amor amor Nío pobre T5K San Miguel El sobrino Contigo Miguel El más sabroso Viste aquí voy a maya Delga Freddy Viste subido Gringarra San Pirito Dandy Zafal Más sonido Dragón Ciudad Neza La gente con chispa Miguel Rodríguez La hermosa Aquí Amor sabroso Valencia Mario y Betty Edgar y Karen Cristian Ibero Michele Edi Con un vino Amor sabroso Valencia Cotico Miguel El más sabroso Viste aquí voy a maya Viste aquí voy a maya Paralelos de los chicos Loco